Música Oigan, pues bienvenidas a mi canal de Like Priscila. Yo soy Priscila Elizondo y el día de hoy tengo una entrevista muy diferente y una invitada muy especial. ¡Ay, comadre! ¡Marcela Mistral! Gracias, gracias, gracias. La dinámica pues va a ser platicar a gusto, botanear tantito y en el inter, maquillarnos como si fuéramos a salir pues con el huerco, ¿verdad? Sí. Algo naturalón o a lo mejor un poquito más, compartir tantitos tips, algún producto. ¿Cómo empiezas tú tu rutina de belleza? Agüita. Yo utilizo básicamente hidratante, antioxidante y protector solar. Ok. Así. Y luego, si voy a andar de cara lavada, pues me pongo tantito color para no asustar gente. Ok. De Clinique, que es una loción facial refrescante. Ok. Marcela, ¿quién es Marcela Mistral? A ver, porque platícanos, hay gente que todavía no te conoce. Yo estaba en una reunión con unas amigas y les digo, estoy... ¿Qué estaban diciendo? ¡Ay! ¿Qué estaban diciendo? Unas cosas bonitas, pero les estaba diciendo que estoy haciendo unas entrevistas muy interesantes, entonces les dije, voy a tener a Marcela Mistral. Y me decían, ¿quién es? O sea, es que hay gente que ya no ve la tele. Claro. Entonces, oye, pues ya les platiqué un poquito y les dije, ¿sabes qué? Tienen que vernos para que sepas. Es una mamá joven que tiene 29 años, que se casó en el 2015 con el amor de su vida, al cual ya había conocido muchos años antes y le caía muy mal. Mutuamente, yo creo. Yo creo que sí, porque tienen la personalidad de la media. No, tiembla, tiembla. Yo gano tus ganas y yo te digo y yo te... Conmigo te tolas. Oye, hay varias grietas ya en la casa donde retumba cada vez, pero no muy contenta. Por el chiquitito. Él es el principal, no. Marcela empezó muy chiquita a trabajar. Viene de una familia de trabajadora, de cultura de esfuerzo. A veces ese término se pudiera malinterpretar o se puede escuchar un poco confuso, pero en realidad es gente que trabaja. Pero lo más importante que a mí me enseñaban mis papás fue, a ver, muévete. O sea, no hay un problema tan grande que no se pueda resolver. No hay una situación tan complicada que no puedas dominar si tienes realmente la intención. Claro que se vale, te tropiezas, oye, te deprimes, lo sufras, lo lloras, lo gritas, pero deja de hacerte víctima, deja de hacer dramas y ponte a jalar. O sea, esa es porada que estoy disfrutando mucho. Es que te veo ya de mamá luchona, entonces ayer te digo, pues es que alguien tiene que hacer, gracias Dios mío, ya se parece más a mí, o sea, ¿qué onda la parada? Es que me la pasaba siempre con tacón y con crepe. Espérame, o sea, yo sudo y me despeino, porque ella, o sea, no. Y ya te veo de mamá luchona y digo, bendito Dios, bendito Dios, es de carne y hueso. Oye, sí lo hacía la chapera en la madrugada, entonces por eso yo traía cara de grinch, la gente dice que soy muy amargada, pero pues nadie duerme conmigo, ¿verdad? Ya, o sea, más Ponchito y Poncho. Y Ponchote. Oye, ¿cuál es tu rutina diaria? Digo, ya acaba de cambiar, ahorita, ¿qué es lo que te propones hacer? ¿Tienes más tiempo libre? Sé que tienes más tiempo con Ponchito, él ya va al kinder. ¿Cuál es tu rutina diaria? Vas a tener tiempo para hacer y pensar muchas cosas. ¡Claro! Muchos proyectos y meditar muchas cosas y, ¿sabes qué? Y bajarle a tu ritmo porque, pues, aparte, pues, estás embarazada, ¿no? Me daba la chiripiolca cada dos días. Vivía del chongo con mi marido muy constante. Por el acelere, por el ajetreo, soy una persona muy exigente. Ok. Tengo más o menos un mes de una temporada, yo creo que ininterrumpida, de unos 10, 12 años de estar trabajando en televisión. Está basando el clima y otras. Estaba dando, primero entregar noticias y pronóstico. Me acuerdo que estás batallando a las 5 de la mañana y no sé qué. Y yo, ¿qué onda? Porque esos horarios, qué sacrificio, pagarán mucho. O sea, dije, ¿qué? Pues, ya sé, pero entonces es el glamour. O sea, ¿qué es lo que te motivaba a hacer ese esfuerzo extra de levantarte súper temprano? Luego, con niño. Y luego, de repente, depender de alguien para que te lo cuide. Y de repente, esa persona, pues, te falla, ¿no? Y tú no puedes fallar. Pero entonces, también, te sientes culpable porque tú tienes que estar con tu hijo, pero tú eres responsable porque tienes que responder acá. No tienes, a veces, ganas de decir, ¿sabes qué? A la fregada, ¿qué necesidad? ¿Primero mi familia? ¿O qué hago? Porque, pues, al final de cuentas, las responsables somos las mujeres. Sí. La verdad es que he tomado, bueno, he ido como abrazando cada etapa. Desde que me embarazo, me caso, bueno, todo va muy bien. Viene Ponchito, ya la responsabilidad cambia. Por eso me cambio de televisora. Por las necesidades de, pues, ahora de desarrollo que yo tenía. Llego a la nueva televisora. Me dan una súper oportunidad de dar noticias. Y, obviamente, también en lo que yo ya tenía un poco más de experiencia, que era el pronóstico. Cambian las condiciones posteriormente. Mi tiempo con el niño me exige mucho más. Sí se me cayó de la cama. Sí me fui toda una madrugada al hospital. Sí me fui al canal sin bañarme. Sí sin dormir. Y sí con el pendiente que el otro vomitaría y me tuviera que regresar corriendo. Sí. Listo, vivero, listo, no sé qué. Listo, medicinalista, por sí. Igual y no se ocupa. Igual y sí. ¿Y a qué hora dormías? Al principio a las ocho de la noche. Toda, vaya, te voy a decir una cosa. Todo el camino, poco, mucho, bueno, malo, bonito, o lo que quieras, que pude recorrer antes de casarme, me dio un poco de sabiduría y me dio un poco de certeza para saber en qué momento era importante decir hasta aquí. Hasta donde dices, sigo sacrificando. Sacrifiqué años de juventud, si tú quieres, sacrificé diversión, viajes, tiempo, me la pasé trabajando y acumulando, o generando a lo mejor un patrimonio. Sí. Pero al final del día, dices, bueno, me afectó a mí, aprendí. Pero ahora ya no tiene caso, si yo ya aprendí, que le afecte a mi bebé, que le afecte a mi marido. ¿Te gusta leer o a qué horas? Leo, la verdad es que sentarme a leer un libro, creo que a partir de esa temporada, es que Gachá, después de 12 años, todos los días estar en friega, pues no tenía oportunidad. O sea, de repente yo me sentía muy mal y leía la Biblia un ratito, o de repente traía broncas con mi marido, y oye, y los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, y la media tan perra, y que te sirven por achita. Pero al final del día, pues esa era como, este, pues mi filosofía de lectura, ¿no? Ok, o sea, mucho de la Biblia, hay muchas cosas para que te dieran sentido en ese momento. Pero si te fijas, el origen de mi búsqueda es respuestas. Oye, estar en este medio tiene sus recompensas, pero pues también, este, pues tienes muchas seguidores que te siguen, que te apapachan, pero también tienes gente que, pues, dice cosas medias gachas. Pues sí. Medias hirientes, ¿verdad? Vale la pena, vale la pena todo eso. Fíjate que al final, el tema, o la decisión, de tener una opinión sobre algo que no conoces, o un juicio temprano, de una persona que no conoces, y que probablemente, pues que gachada, pero a lo mejor no sé si la vas a conocer, realmente, aunque yo estoy dispuesta, y estoy abierta a toda la gente que se acerque en buen plan, porque cuando vienen, como a la crán, pues yo ya tengo, ¿verdad? Una cola muy larga. Sí, sí, sí. Entonces, que ya pueda yo vivir sin cargarme tantas cosas. Es decir, este, ¿qué dijo? Pues que diga. ¿Qué piensa? Pues que piense. O sea, a mí no me sale sangre. ¿Quién tiene el carácter más fuerte de él? Él. ¿Él? Él tiene el temperamento más fuerte y explosivo, este, pero no nada más para mal, me refiero a gritar o enojarse. También para bien. El día que nos aventamos la guarapeta, después de mis 10 meses de lactancia posterior, este, te vas a dar cuenta que es un hombre que no se le agota la energía, que no se calla, que no se queda parado, que no deja de hablar. Implemento. Al principio batallamos un poco para ser equipo profesional. Por eso, cuando yo me embaracé, recién casada, tuvimos que tomar este camino de que yo saliera de su programa. Ok. Porque, pues, los temperamentos, vaya, las personalidades eran distintas. Exactamente. Entonces, pues, ¿cómo le haces para aguantar a Poncho? Sorry, Poncho, pero, que a veces un sentido del humor, de repente, no andas de ganas. Claro. Ya, güey. Claro, claro. No lo aguanto. Es que, bueno, el personaje que se ve públicamente, sigue siendo un personaje, él es hombre de familia, súper hogareño, súper de la vieja escuela, súper de valores, súper, este, con una moral muy, 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 muy fortalecida. Al contrario de lo que puede pensar la gente, oye, pero si este andaba en novelas, y este andaba desmadroso, y este andaba bailando sin ropa, y este andaba con la tigresa, no es cierto. Con la tigresa. Pero la gente lo cree, porque eso es lo que, en su momento, quería que creyeran. Pues claro, porque es rating. Exactamente. ¿Verdad? Y eso es parte del éxito de una estrategia. Y antes de conocerlo, pues tú sabías eso, y no te dio miedo decir, ay, oye, no, porque yo conocí la parte real. Ok. O sea, no, no solamente me dejó llevar por lo que pasaba, porque aparte te cuento que, yo ya lo conocía desde... ¿Qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? Estudié, al principio, cuando iba terminando mi prepa, y luego la carrera, empecé a estudiar desarrollo humano. Ok. Pues porque una siempre quería arreglar la vida de los demás, ¿verdad? Abogada. Sí, claro, sí. Pero abogada. Pues hubiera sido, pero nos hubiera puesto una arrastrada. No, hombre. ¿Quién sabe si siguiera aquí a como soy? Y luego penalista. Cállate. Total que, me salgo de esto, me voy a México, participo buscando a Timbiriche, por eso me salgo. A ver, pero tus papás, ¿qué te dijeron? A ver, no, espérate, o a ver, estudia. Siempre me han dejado ser. Ah, sí. Siempre me han dejado ser. Tengo un hermano más grande, le vale gorro, la tele y todo este rollo, el trabajo normal. Pero tú te fuiste, tenías contactos, o te fuiste así. No, no, hice el casting en Monterrey, para buscando a Timbiriche, paso los filtros, y le digo a mi jefe, oye, si me estoy quedando, ¿qué onda? Porque pues era parte. Sí. Me dice, bueno, pues te vamos a tener que como que descansar. Entonces, este, les dije, nomás no seas gacho, no tengo dinero para un vuelo. Bueno, no tengo dinero para el vuelo, este, porfa, les encargo. Y me ayudaron, en ese momento, me dieron mi vuelo redondo. Y de eso viví. No te pones nerviosa, ni nada. Claro que sí. O sea, ¿de qué? ¿Para cantar? Pues para cantar, para salir en tele. Claro que sí. Me desmayé en el segundo. ¿Estás dando el calzoncillo? Me desmayé en el segundo programa. o sea, ¿eres humano? Me desmayé en el segundo programa. Madre. Sí, claro, pero al final, pero al final. Ay, de la presión, de la presión. Este, es que cuando estás expuesto, hay un nervio que se convierte en adrenalina. Sí. Y si no lo sientes, mejor retírate. Una vez, yo tenía siete años, me acuerdo, mi papá me inscribió en un concurso de canto ranchero. El mariachi llegó, pedo. Me subieron tres tonos la canción, México lindo y querido. Entro yo, no tenía idea de lo que eran los tonos, yo nomás me aprendí la letra y cantaba con mi papá. Llegan pedos, mi papá se da cuenta porque era picudo y dice, a ver, espérame, canto, la canto muy mal, me voy de tono, se me sale un gai, termino la canción, porque la termino de alguna manera, me salgo llorando y papá, ni madres te regresas. Y ya el jurado dio la orden de que nuevamente que participara, porque el mariachi me había cambiado el tono. Ok, ok. Entonces, siento que ese momento fue crucial. Las cosas se vuelven a intentar. Muchas luego, ahora me dan risa. El baile ese que hice. Güey, el tra tra tra. Ay, qué risa. Oye, no, era la parte de talento, de la demostración de talento. También hubo una parte de pasarela. Hubo las que salieron encueradas porque tenían con qué. Y pues yo no tenía nada, entonces pues que enseñaba. Sí quería, pues sí. Y entonces, aparte yo siempre tuve este pleno, digamos, mental, interior, de convicción, de las enseñanzas de mi papá. Entonces, pues aunque quisieran, no lo iba a hacer. Este es, ¿qué opinas ahorita del tema del acoso sexual que se ha dado en el medio del espectáculo? Y si tú en algún momento, o sea, para escalar. Claro. Y si tú en algún momento sentiste esa presión y decir, pues hasta dónde tienes que disimular, aflojar, o qué haces, o me regreso a mi casa, o cuál es la dinámica, se da muy seguido, digo, de que se da, se da. Claro, se da, se da, pero se da porque hay quien, o tienes hijos y te estás muriendo de hambre, pues las determinaciones ahora sí que, pues vaya, tendrán la fuerza de, 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 que lo está motivando, ¿no? Si eres una chava que no tiene necesidad en ese sentido, que a lo mejor tus valores te lo, te lo, limitan, y que no quieres cargar con eso, pues no lo hagas. ¿Qué? ¿Se te insinuaban? ¿Si tuviste ese, ese momento en el que dijiste? Es que yo siempre, no, yo siempre he llegado con el estado de semainatas. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de Poncho y lo que me? Su alegría, su autenticidad, no, no lo tumba cualquier cosa, no lo he visto tener miedo, no lo he visto, cuando de pronto algo le preocupa, me lo repiten muchas veces, me lo, me lo platica, y oye, ¿cómo ves esto? Y a los cinco minutos, oye, pero ese es, o sea, fíjate en las cosas, y me lo repite, y me lo repite, y ahí sé que puede estarle preocupando algo, pero en realidad, nunca me ha transmitido miedo, lo que no me gusta de mi marido, puede ser una estupidez, a veces yo me saturo, como cualquier persona normal, me saturo de estrés, acelere, presiones, y él sigue jugando, eso es lo que pudiera, Jesucristo, es que viene una pregunta por aquí, ¿qué van a preguntar? A ver, ¿qué tiene aquí esta pregunta? ¿qué pasó con Aurora? ¿Quién está preguntando? True story, pues, un conejito, lamentablemente, siento yo, que hubo una fricción, de confusión, en algún momento, por el incremento de popularidad, por la exposición, y el no saber manejar, esta relación, hasta, por ejemplo, una exigencia mía, es la seguridad, y la protección del niño, en todo momento, sí, pues, tiene que cumplir su trabajo, pero ya de repente, ya tenía muchos fans, pero a mí me llegó a tocar, que de pronto, con todo respeto, y con todo el cariño, y el agradecimiento, de pronto, llegaba la gente a la calle, a pedirle fotografías con mi hijo, y a ver, pero esa no es la situación, por seguridad del niño, porque no sabe, ni quién se te está acercando, no sabe si te lo van a arrebatar, en algún momento, y yo tengo que proteger lo mío, a lo mejor, tiempo atrás, habría sido oportuno, es que ya no estoy contenta, ya me voy, perfecto, que Dios te bendiga, se forzó la máquina, y ahí fue donde empezaron, las chispitas, nunca hubo un problema mayor, nunca hubo un grito, ni una falta de respeto, en este caso, por parte mía, que mi hijo va conmigo, donde quiera que vaya, porque si yo tengo que trabajar, a mí no me van a acusar de abandonarlo, y ese no va a ser un impedimento, para que Dios siga haciendo cosas, si en la puerta no dice, no se permite el acceso a niños, te pegaste, porque eso habla, con los cuatro, con los cinco, sí, porque eso habla de una inclusión, de la maternidad, al nivel profesional, ella determinó, que necesitaba otras cosas, que estaría, no tengo idea, que pronto después, en redes, en redes, se publicó, que ella tenía otro trabajo, este, hubo un mensaje, que le mandó a mi marido, siendo que la que empleaba, era yo, pero bueno, le mandó a mi marido, para avisar, no se habrá enamorado, no tengo idea, todo el mundo se puede enamorar, de mi marido, que pues era diferente el rol, pero no era una amistad, era un trabajo, pero es que se confundió, porque había mucha confianza, siempre ha hecho lo mismo, con la gente que trabaja, mucho carro, entonces ella a lo mejor, pues dijo, mi marido, mi marido siempre ha hecho lo mismo, con la gente con la que ha trabajado, y pues que le vaya bien a la gente, que Dios los bendiga, pero se arrepienten de haberla hecho famosa, obvio, no lo volverían a hacer con alguien más, yo no me arrepiento de nada, porque si no, no hubiéramos aprendido, aprendizaje, se hizo popular, muy popular, es diferente la fama y la popularidad, entonces, este, espero que lo pudiera aprovechar, y canalizar de una forma, buena, ahí te va, ¿cuál? ¿serías capaz de perdonar una infidelidad, si supieras que esa persona realmente te ama? sí, si realmente te ama, perdona si encuentras la manera de restaurar, sin embargo, es mejor no hacerlo, porque cuando entras en esta ruptura, cuando entras en la ruptura, vale gorro, ¿qué elegirías? ¿ser la persona más atractiva del mundo, pero también la más pobre, o la más rica, pero la más fea, y no se vale ir con el doctor San Martín, ¿qué te interesa más? la pobreza, pobre pero bonita, sí, sí, la pobreza me encanta, perfecto, porque yo le llamo riqueza, a la persona que menos necesita, no la que más tiene, entonces, pues, tortillitas y frijoles, nada, muy bien, seguimos, ¿cuál es la mayor locura que has cometido en tu vida? pues mi mejor locura fue casarme al mes con mi marido, sí, yo creo que sí, eso es un, si supieras que vas a morir exactamente dentro de un año, ¿cómo cambiaría tu forma de vivir? ¿cambiarías algo? no, haría lo que estoy haciendo ahorita desde hace un mes, ¿cuál ha sido el momento más difícil en tu vida? darme cuenta, que nada era para siempre, a lo mejor por la austeridad, o por la necesidad de superarme, estoy hablando de temas materiales, este, por la aspiración, de estar mejor, de tener más, más, este, tranquilidad económica, más, este tipo de situaciones, ¿no? ¿de qué forma equivocada te juzga la gente que todavía no te conoce? ay, no soy así, me juzgan desde su aspiración, es que no soy yo, son ellos, si tuvieras que transformarte en una de tus amigas o amigos, ¿quién sería y por qué? si tuvieras que transformarme, ¿sabes que yo admiro mucho a Tania Rendón, a mi comadre Tania, de hecho vengo de una, de un curso que dio, por su, no me transformaría en ella, me gustaría imitar sus habilidades, o tener un poquito más de esas habilidades, o desarrollarlas, ¿qué habilidades tiene ella? es una emprendedora nata, y la dulzura de Charito, ay, si, escuera, si, la dulzura, ok, ¿cuál de los siguientes pecados cometes más seguido, los capitales? ¿cuáles? lujuria, pereza, gula, ira, envidia, avaricia, o soberbia, pereza, ira y soberbia, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia? y el más triste, pues ese, el de la cantada del mariachi, ah, ese fue, ese fue, ese fue el que me marcó, siempre me pudo haber traumado para cada día, momentos pasajeros de tristeza, o a lo mejor de, tú no tienes esto, o cosas de que, no sé, van a ir a plazas de desarmón estupidez, pues yo no tengo para ir, y ese tipo de cosas, pero, ¿cuál ha sido la última mentira que has dicho? pues el de, no, todavía no pega el chicle, pero pues era por una buena causa, ok, ¿qué eliges, viajar por todo el mundo sin poder regresar a tu país, o nunca salir de él? nunca salir de él, nunca salir de él, aparte no me gusta viajar tanto, me da miedo los aviones, ay no, ya se me consta, horrible, ah, pues sí, horrible, ¿cuál es tu tema de conversación favorita? pues de proyectos, me gusta mucho, porque mucho, soñé contigo, ¿en serio? sí, porque era la entrevista, soñé que iba a venir, y que íbamos a hacer algún proyecto, y dije, ah chica, te voy a decir al rato, mira, ¿juzgas un libro por su cubierta, por su portada? no, bueno, no juzgo, trato de hacer una conclusión, por la energía, por la forma de hablar, mirada, por la forma de, pues te leo todo el desarrollo escénico, que no la perdonarías a la gente que quieres, este, si no hay una razón, digo, ¿por qué me ocultas algo en lo que a lo mejor yo pude haber apoyado? ¿cuándo fue la última vez que lloraste? llorar, 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 creo que hace poquito que puse una publicación de mamás, la mamá que renuncia a la profesión, en el Facebook, algo así, ¿renunciarías a tu profesión? no, me han preguntado, dejaste de trabajar y yo no, yo sigo trabajando, pero ya no estoy en la televisión, por lo pronto, o sea, tú regresarías y no importa que tenga dos chamacos, no importa que tenga diez chamacos, yo seguiría trabajando, porque, ¿qué ejemplo les quiero dar? en ese sentido, y no me refiero a que las que no están trabajando, no den un buen ejemplo, me refiero a que cada quien siga sus convicciones, y ese es el ejemplo que le das a los hijos, exactamente, ¿planes a futuro? hacer billetes, ¿de qué forma? porque tú iguales, de una forma, de una forma correcta, de una forma, la intención de crear una fundación, estamos ahorita todavía en trámite de registro, y de todas estas cosas, que pueden obtener dinero, y eso no significa que sea rico o pobre, sino que las mujeres que quieren ser, una mujer con versatilidad, por ejemplo, que es una mamá que quiere trabajar, o es una mamá que se quiere divertir, o es una mamá que quiere aprender un oficio nuevo, esa es una fundación que quiero yo impulsar, me gustaría también tener una tienda de ropa, la cual no tengo ni idea, pero pues en algún momento, y yo voy a tener un super gigaboy, después les voy a decir de qué se trata, así que no se lo pierdan, y te lo voy a platicar, y Marcela, yo me divertí mucho, ahorita regreso a mi realidad, no voy a llevar el queso, sí, llévate, para el camino a mordidas, gracias por compartir tu vida, tienes, eres una persona muy inteligente, gracias, muy hábil, y, bueno, pues muchas gracias a todas, por vernos,